Hola hermanos y amigos que van a ver esta presentación, espero en el Señor Jesucristo que Él derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, así como nosotros, para que podamos entender las grandes bendiciones que el Señor siempre tiene para nosotros. Esto que voy a presentar a ustedes es una investigación que he estado haciendo hace un tiempo y quería concretizarla ya, así que esta es una presentación acerca del trigo original, el llamado en alemán Einkornwheat. Este trigo original me ha tomado un rato investigar y tratar de esclarecer ciertas cosas debido a que presenté un tema acerca del trigo actual que ya muchos conocen acerca del trigo, el gluten y la mente, las reacciones que tenía sobre nosotros, o que tiene mejor dicho. Así que, en este, esta presentación la puede ver en esa página que usted vio www.doctorbaez.com Quiero recordarles hermanos, como la vez pasada, cuando presentamos, tomamos del Espíritu y profecía, el manuscrito 47 del año 1896, donde el capítulo 2, en el libro de temperancia cristiana, dice el comienzo de la intemperancia, y menciona que Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente, Satanás mismo, ideó un plan, tomaría el fruto de la vid, como también el trigo, y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos, que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Esto fue lo que nos inspiró a nosotros en investigar acerca del trigo, y la vez pasada, le estoy haciendo solamente una ligera investigación sobre el trigo, y quiero hacerle un recordatorio en esta presentación, de la presentación pasada, para que vean la importancia de esta presentación actual. En ese momento, nosotros hablamos de las proteínas del trigo, que son las albúminas, globulinas, el gluten, y que del gluten se desprendían las gliadinas, ¿no?, y las gluteínas. Recuerden que esto pertenece al tema del trigo, gluten y la mente, que puede ver en la página que ya mencioné. Así que, sobre este gluten, hermanos, había mucho que hablar, y quiero traer una comparación del porcentaje de gluten del trigo actual y del Ainkorn Wheat, que es el trigo que queremos hablar en este momento. El porcentaje de trigo, de gluten, perdón, el contenido de gluten en el trigo actual, que es el que conocemos, ¿no?, el trigo entero, es 9.92% de gluten, contiene el grano, mientras que el Ainkorn Wheat, que es el trigo de escaña, el trigo ancestral, tiene 1.21% de gluten solamente. Entonces, hay una gran diferencia entre estos dos, y vamos a hablar de ellas más ampliamente más adelante. Recordemos que hablamos acerca del trigo, que contenía opio, que era, que esto fue un estudio que se hizo hace muchos años, en el año 1979 fue publicado, y habla de los péptidos opioides derivados de las proteínas de los alimentos. En ese momento mostramos como estos péptidos opioides se hidrolizaban, dice, en el gluten del trigo y en la alfa-gaceína, que es la proteína de la leche de vaca. Estos fueron, ¿no?, lo que mencionamos, parte de las cosas que mencionamos en el otro tema. Mencionamos también que esos péptidos tienen una actividad similar a la morfina y a otros opioides, que han sido aislados en el cerebro y otras partes del cuerpo, como la pituitaria. Mencionamos estas cosas, hermano, y no quiero que nos olvidemos de ellas. También dice que, esto se ha reportado, que tiene relación ese gluten con las enfermedades mentales. Y esas exorfinas también tienen actividad similar a la morfina, o sea, que es aditiva completamente ese trigo actual que muchos continúan consumiendo, tristemente, pero que no entendemos realmente a profundidad qué es lo que ha pasado. Pero gracias a Dios, el espíritu y la profecía no lo dice, la ciencia médica lo corrobora hoy en día, porque escrito en 1800, hasta el día de hoy, es mucho lo que ha pasado. Y realmente tenemos ya la luz brillando sobre nosotros. Así que, según el doctor Dohan y otros colegas, encuentran que el trigo actual, el gluten, está implicado en el origen de la esquizofrenia, una enfermedad mental devastadora. Y dice que otros investigadores lo han también encontrado esto, ¿no? Esto tiene realmente daño a nivel del sistema nervioso central. Esto solamente, hermano, es un repaso de lo que habíamos hablado en la vez pasada, ¿no? Mencionamos también un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que habla acerca de las demencias mediadas inmunológicamente. Cómo, a través de dañar el sistema inmunológico, podemos producir demencia, pérdida totalmente de la memoria. En este estudio, acerca de la sensitividad al gluten, ¿no? De la demencia por sensitividad al gluten menciona que esta demencia mediada por la sensibilidad al gluten, perdón, se refiere a la seropositividad anticuerpos inducida por el gluten que puede causar un síndrome que mejoraría esta condición, esta demencia, con una dieta libre de gluten. Así que, el síndrome de demencia por sensibilidad al gluten es generalmente acompañado por al menos uno o todos los siguientes síntomas, como es la ataxia cerebral, la mioclonía, las convulsiones, dolores de cabeza y la neuropatía. Dice que la progresión puede ser rápida, lenta o puede ser episodica o puede ser continua. Quiero que, si usted quiere saber un poco más de esto, vaya a la página de drbaez.com para que pueda ver la presentación acerca del trigo y ahí entonces le explico qué quiere decir la ataxia, la mioclonía y las convulsiones. Bueno, esto ya es más entendible. Así que aquí aparecen dos imágenes. Una imagen de la parte inferior que luce normal, que es acerca de una resonancia magnética donde el cerebro parece totalmente normal y la resonancia magnética de la imagen de arriba que habla sobre la sensibilidad al gluten. Todas esas partes blancas que usted ve ahí es como el gluten va borrando la sustancia gris del cerebro y las personas van perdiendo su memoria y la cognición. Este estudio de la Academia Americana de Neurología también lo mencionamos en esa presentación donde hablamos cómo la enfermedad llamada epilepsia estaba oculta en un paciente que tenía enfermedad celíaca pero no lo sabía y cómo se reportaron los cambios. Después de mejorar la alimentación en una dieta libre de gluten, los cambios de la resonancia magnética se vieron realmente bastante impresionantes. Mencionamos el paciente que estuvo, él estaba en una distribución general de alimentos, medicación antiepiléctica, él estuvo estrictamente con la dieta libre de gluten y ha estado libre de ataques epilépticos casi por dos años, aunque el adormecimiento de su cara y las dificultades cognitivas o de entendimiento persistían. Pero dice que los niveles de anticuerpos anormales se normalizaron como se esperaba en el cumplimiento de una dieta libre de gluten y todas las lesiones cerebrales mejoraron en contraste y se han resuelto sin ninguna recurrencia. Aquí aparecen las imágenes. La imagen primera, vemos la imagen primera de la que es la imagen A, a la izquierda totalmente con unas sustancias blancas. Vemos entonces la imagen del medio a un año después, mejorando y la imagen del extrema derecha totalmente resuelto. Gracias a Dios por esta condición que se puede todavía hoy en día restaurar. Así que hermanos, podemos ver acá que esto todavía, gracias al Señor, puede ser restaurable, como ya dijimos. Aquí mencionamos también en esa presentación sobre el trigo, gluten y la mente, lo que es la amilopectina. La amilopectina que se encuentra en el trigo, también en grandes cantidades. ¿Cuál es el efecto de ella? Que promueve el desarrollo de resistencia a insulina en las ratas, que quiere decir diabetes tipo 2, también en los humanos. Mencionamos en esa ocasión, como la amilopectina, a su derecha del cuadro, está altísima en el trigo, pero también en la papa, arroz, maíz y banana. Eso lo mencionamos en esa presentación, si les gustaría verla, para que puedan entender lo que estamos hablando en este momento. Otro estudio acerca de la Academia Americana de Neurología fue hecho acerca de esas altas de azúcar que estaban asociadas con reducir la memoria y reducir una estructura en el cerebro que es una estructura que almacena la memoria reciente. Así que mostramos cómo la conclusión de este estudio demuestra que mientras más alto es la hemoglobina A1C, que es el nivel de azúcar en los pasados tres meses, más pérdida además de cerebral por año se va produciendo. Usted puede ver la escala, cómo va subiendo, cuando usted tiene la hemoglobina A1C entre 4.4 a 5.2, pero muy diferente cuando usted se va yendo a los extremos de la derecha, va subiendo, y mientras más alta es la hemoglobina A1C, más masa cerebral pierde, más memoria pierde, menos entendimiento tenemos. Así que me dediqué a buscar la historia, realmente, acerca de este trigo, y en la vez pasada nosotros mencionamos la comparación del trigo actual con el trigo encontrado en el estómago de un cadáver que estuvo congelado y fallado en la frontera de Italia, entre Italia y Austria, y fue conocido como Oxy o el hombre de hielo. Este cadáver, que fue descubierto en el año 1991, ha sido estudiado realmente, y su nacimiento data de los 3.300 años antes de Cristo. Al principio no parecía, si usted ve la foto de la parte inferior izquierda, ve los alpinistas que encontraron el cadáver, no lo tocaron, realmente dieron parte de las policías, la policía fue que los removió, como lo ven en la parte derecha, inferior, estas fotos, estos son policías removiendo el cadáver para llevarlo a patología, y estaban haciendo todas las investigaciones si fue muerte natural, o qué fue lo que sucedió. Así que, el libro de Génesis, nos demuestra, en el capítulo 8, versículo 22, que mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto fue dicho, hermanos, por Dios, cuando la tierra estaba sufriendo realmente el diluvio. Entonces, durante ese proceso del diluvio, después del diluvio, la temperatura totalmente de la tierra cambió a lo que conocemos hoy, como la primavera, verano, otoño, invierno, las estaciones. Así que, este cadáver no puede ser antes del diluvio, es después del diluvio, que este ser humano sufrió, realmente una muerte. Fue llevado, como dijimos, al patólogo. Aquí vemos la momia. Ha sido la momia, o no momia, quiero decir, mejor preservado históricamente, gracias a que estaba en el hielo. Las investigaciones dieron realmente la causa de su muerte. Y usted puede eso, investigarlo, cuando usted desea, a nivel de internet. Ahí vemos la fotografía de la parte superior izquierda, que los restos de toda la vestimenta que él tenía, las indumentarias que llevaba, y vemos totalmente como lucía en la parte de abajo, y realmente una reconstrucción del cadáver que se hizo, que se encontró, y era la apariencia del hombre, aproximadamente un poco más de 40 años tenía, cuando falleció. La zona donde fue encontrado él, fue la zona, como dijimos, en la frontera entre Italia y Australia. Vemos el mapa que tenemos acá, en la parte superior derecha. Y ese cadáver que fue encontrado en esa área, se le hizo lo que es un estudio genético, para saber de dónde provenía. Y en las investigaciones se comparó con todos los países de Europa, tratando de ver de dónde venía, pero realmente la zona donde se encontró, fue la zona de Sardinia, en Italia. Que si recuerdan, la revista National Geographic, publicó realmente un evento, diciendo que la fuente de la eterna juventud, dónde estaba, y mencionó tres grupos en la tierra. Un grupo que está en Loma Linda, California, que vive más de 100 años, más de 115, alrededor de 120 años, de Okinawa, Japón, que es la foto que tenía en la portada, y hablaba de las personas de Sardinia, en Italia, que es una isla que se encuentra en Italia. Y ellos viven también una vida bastante longeva. Así que nuestras investigaciones seguimos haciéndolas, y fuimos un poquito más lejos, porque quiero mostrarles dónde fue que este trigo fue sembrado, y en qué momento, y me emociona mucho, porque realmente me tomó un tiempo investigar, entre ver la palabra de Dios, e investigar realmente los sucesos, el área donde se encontró este trigo, y se encontró el cadáver. Ahí vemos este mapa, donde ve el país de Italia. Podemos ver nosotros realmente la zona donde se encontró, el arca de Noé, que es en el monte Ararac, en Turquía. Vemos, y va a ver por qué estamos mencionando esto, está un poco lejos de donde fue encontrado este hombre, pero, el arca de Noé fue posada en este lugar, entre Armenia y Turquía, en el monte Ararac. Aquí vemos el monte Ararac, si usted lo puede ver a su derecha, está marcado, hacia arriba. Ve dónde está Turquía, ve dónde está Israel, en la parte inferior del centro, y ve dónde está Irak e Irán. Vuelvo a traer otro mapa diferente, está el arca de Noé, donde posó. Ahí está Turquía, usted puede ver Italia, donde se encuentra, Sardinian también, la islita pequeñita, del centro, ahí donde lo estamos marcando, y usted puede ver dónde está Israel también. Esto es interesante, lo que estoy mostrándole, le voy a encontrar sentido, porque, esta es Turquía, otra vez mostrándolo, vemos dónde se señala Israel, en la parte derecha inferior, con una flecha amarilla, y usted puede ver dónde está el monte de Arac, donde se posó el arca. ¿Qué sucedió? Esa zona donde se posó el arca, fue descubierta por el satélite de la NASA, se descubrió una forma como de especie de barco, de bote, en ese monte. Eso ha sido muy estudiado, y no se había podido realmente, pero hoy en día ya se sabe, que en ese lugar, que ha sido investigado, y ha entrado últimamente en las recámaras del arca, se ha excavado completamente, porque es una zona muy conflictiva, en Turquía, pero se ha logrado, los chinos han hecho unos estudios, bastante interesantes acerca de esto. Y ahí es una foto, un poquito más de cerca, donde se ve la estructura, que es una estructura ya petrificada, pero de forma de bote. Aquí vemos, hermanos, y quiero volver a resaltar, la zona donde apareció el arca de Noé, y esta es la zona, donde se cree, que surgió la agricultura. Qué interesante es esto. Esta zona de Turquía y Siria, ahí fue que, supuestamente surgió la agricultura, y yo creo que sí. Después de posarse el arca, ya recuerden, la tierra no estaba de la misma manera, y ellos saliendo de ahí, empezaron a cultivar lo que tenían. Entonces, en Turquía, aparece un nuevo hallazgo. Ese nuevo hallazgo en Turquía, no es más que, el Gobekli Tepe. Es un templo, que fue excavado en Turquía, y usted diría, ¿qué tiene que ver esto, con el trigo que vamos a hablar? Tengamos paciencia, y vamos a entender realmente, a dónde quiero que usted llegue. En esta zona, de Turquía, se encontró este templo. Es un templo de adoración a los astros. Este templo, data realmente, de la época, antes del diluvio. Este templo, quedó totalmente cubierto, porque recuerden, que cuando las aguas llegaron, cuando las aguas llegan, las inundaciones, empiezan a arrastrar tierra, y todo, pues, todo esto fue cubierto, cubierto completamente. Entonces, el Gobekli Tepe, que en Turquía, se llama Colina Pansuda, es un antiguo santuario, que se levanta, en el punto más alto, de una extensa cadena montañosa. Entonces, recuerde que había, algo que Dios, que dice la palabra de Dios, que no adoremos, en los lugares altos. Este templo, fue encontrado, en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera, con Siria. Y el lugar, que actualmente, está siendo excavado, por arquero de los turcos, alemanes, bajo la dirección, de un señor alemán, llamado Klaus Smith, dice que esto fue, ¿no?, entre el año 1995, y el 2000. Esto es, del Instituto Arqueológico Alemán, esta información. Vemos, el mapa, ve Turquía, ve Irak, ve, donde fue encontrado, claramente, ese templo. Vemos, donde el arca, posó, vemos, donde estaba el templo, que es la zona, donde se empezó la agricultura, también, donde la agricultura, estuvo llevándose a cabo. Vemos, donde está Israel, en la parte que yo acabo de señalar, y vemos a Irak. Irak, es donde, donde se levantó, la torre, de Babilonia, donde ellos, querían desafiar a Dios, para que Dios, no los sorprendiera, con diluvio, estaban haciendo una torre, y Dios confundió las lenguas, en ese lugar. De ese lugar, hermano, usted puede ver, ¿no?, en el mapa, que acabo de señalar, en ese lugar, de ahí, fue sacado Abraham, de Ur de los Caldeos, una provincia de, Babilonia. Entonces, este, Gobekli, Tepe, perdón, es un poquito complicado, para mí esa palabra, pero, vemos, que en ese lugar, en ese santuario, después que se acabó, también encontraron cadáveres, ya, eran, ¿no?, tumbas, y estas tumbas, eran de gigantes, hermanos, y usted sabe, que la palabra de Dios, lo muestra, ¿no?, muestra, que había gigantes, sobre la tierra, estos gigantes, vivieron, antes del diluvio, fueron sepultados, en ese lugar, la palabra de Dios, dice en el libro, de Génesis 6, versículo 4, que habían gigantes, en la tierra, en aquellos días, y también, después de, que se llegaron, los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron, los valientes, que desde la antigüedad, fueron varones de renombre, dice que había gigantes, en la tierra, y podemos ver, que realmente, ellos fueron sepultados, completamente, o ya estaban, estos cadáveres enterrados, y todo su templo, completamente destruido, así que, volviendo al, Gobekli Tepe, que esto, es un centro de oración, usted puede ver, se acabaron las excavaciones, sucedió algo, después, que acabaron las excavaciones, empezó a crecer, una hierba, en el lugar, y esta hierba, en particular, es una hierba, extraña, porque cuando investigaron, que era, no era más, que el trigo, del cual le venimos hablando, ese es el trigo, que mencionamos, así que, ese es el trigo, hermanos, que, por misericordia de Dios, hoy podemos, nosotros decir, que, podemos encontrar, un poco escaso, vamos a decirlo, o muy escaso, mejor dicho, pero, que podemos, todavía, nosotros gozar, de este tipo de trigo, este trigo, hermanos, data, de la época de Noé, netamente, de la época de Noé, y vamos a hablar, de varias características, de este trigo, este trigo, fue cultivado, usted puede ver, las zonas verdes, donde el, Ainkorn, fue cultivado, el trigo, de Escaña, y usted puede ver, que realmente, es en Turquía, en esa zona de Turquía, cerca donde el arca, fue, depositada, y, cerca del templo, también, que fue encontrado, de estas personas, que adoraban los astros, así que, acerca del Ainkorn, Wich, hermanos, vamos a hablar, un poquito, vamos a hablar, de esta bendición, que Dios nos ha, permitido tener, en estos momentos, y las características, un poquito más profundas, de él, así que, ese fue el trigo, que fue encontrado, recuerden, dentro del cadáver, de Oxy, cuando se vio, lo que tenía el estómago, este cadáver, que nosotros mencionamos, que fue hallado, en Italia, él tenía, este tipo de trigo, adentro, pero, el trigo común, que nosotros comemos, que es el trigo, blando, común, también conocido, como trigo de pan, que es la especie, más cultivada, hoy en día, alrededor del 95%, de este trigo, es producido, y usado, hoy en día, en la tierra, y es el más cultivado, de todos los cultivos, es el cereal, de mayor rendimiento, monetario, para las empresas, que se hacen, se han hecho, millonarias, con esto, traficando, y dañando, lo que Dios creó, así que, el trigo, einkoen, es el que se llama, en latín, tritricum, monococum, que es, en su nombre alemán, es einkoen, este también, conocido como trigo, escaña, cultivada, o descanda, que es una especie, de cereal, realmente, de trigo, y que pertenecen, dice, a los diploides, di, son dos, ¿no? dos pares, debido a que tienen, dos pares, de siete cromosomas, que constituyen, 14 cromosomas, en total, es una especie, de trigo, primitivo, derivado, del escaño silvestre, en la antigüedad, muy importante, pero fue, pero actualmente, es casi, extinta, y ya que, solo se conservan, cultivos, de esta especie, en algunas zonas, montañosas, de Europa, es el trigo, que se encontró, como ya dijimos, en el hombre que vivió, 3300 años antes de Cristo, pero que vivió, después del diluvio, porque estaba congelado, recuerden esto, no había hielo, antes de Noé, y fue encontrado, en los Alpes italianos, este hombre, y los restos de ese trigo, estaba dentro de él, de esta semilla, por eso fue estudiado, como sabemos, que hay una diferencia, bien, el trigo bíblico, Urani, la antigua, variedad de trigo, descubierto en la fortaleza, la masada, Yigal Yadim, traducir, que fue uno de los traductores, del rollo del mar muerto, fue almacenado, hace 2000 años, por el rey Herodes, ese es un trigo, que se comió, por el antiguo Israel, pero hoy, casi extinguido también, ese trigo, se llamó, el trigo, Engmer, o farro, hoy en día, lo puede encontrar, en el mercado, como farro, este es un trigo, que contiene, 28 cromosomas, y ya mencionamos, que el trigo, Angkorn, tiene solamente, 14 cromosomas, quiere decir, que hay una diferencia, entre el trigo, que Noé, consumió, de 14 cromosomas, al trigo, que consumió, en la época de Jesús, que era de 28 cromosomas, todavía, realmente, saludable, hasta ese entonces, usted puede consumir el farro, puede hacer panes de él, también, convertirlo en harina, este es un dato, hermanos, del año, 1926, cuando se estuvo estudiando esto, y el 2008, así que, la harina, que usted puede conseguir, de Engmer, conocida como farro, en Europa, pero el antiguo Egipto, fue usado, para la masa, original, y en los primeros años, del Israel bíblico, fue que se usó, podemos ver, que, el Engmer, fue encontrado, en la cueva de Jericó, donde los rebeldes, unos rebeldes, estaban escondidos, se escondieron, de los romanos, en el año, 135, después de Cristo, y el Engmer, estaba, siendo, redescubierto, hoy en día, como un grano gourmet, usted puede ir al restaurante, y hoy en día, se lo sirven el farro, como si fuera, algo extraordinario, pero eso, un trigo, de 28 cromosomas, que si, usted puede consumir, también, gracias a Dios, pero, que queremos decir, acerca de, el código genético, de ellos, que este tiene, 28 cromosomas, que el Encore, tenía 14, y no hemos llegado, a explicar, pero, que es el ADN, el ADN, es, el que contiene, las instrucciones genéticas, usadas, para el desarrollo, y funcionamiento, de todo organismo vivo, que conoce usted, algunos virus, también lo pueden tener, tienen su código genético, y este ADN, es el responsable, de la transmisión hereditaria, la función principal, del ADN, de esta molécula de ADN, es, almacenar, dice, a largo plazo, estas informaciones, y muchas veces, el ADN, no, es, comparado, como un plano, o una receta, no, que usted va a hacer, o un código, ya que contiene, instrucciones necesarias, para construir, otro compuesto, de las células, como las proteínas, y las moléculas, que traducen, a, el ADN, o el código genético, así que, los segmentos, del ADN, que llevan, esta información genética, son llamados, genes, quiere decir, que, estos, este ADN, tiene algunos segmentos, y ellos son llamados, genes, y cada gen contiene, una parte, que transcribe, la información, y otra, se encarga, de definir, cuándo, y dónde, pueden expresarse, la información, contenida, de los genes, que es la genética, se emplea, para generar, lo que traduce, dice, la expresión, de ese gen, y las proteínas, que son componentes, básicos, de las células, son los ladrillos, las proteínas, que se utilizan, para construir, estas estructuras, u órganos celulares, y otras funciones, recuerde, que mencionamos, ahora, la palabra, proteína, proteína, hermanos, es importante, que usted sepa, esto también, así que, dentro de las células, ya el ADN, que está organizando, las estructuras, llamadas, cromosomas, y dijimos, que, el ENG, contiene, 14 cromosomas, el ENGMER, tiene, 28 cromosomas, o el farro, vamos a seguir, hablando de esto, un momentito, quiero, no quiero, que se me confunda, mucho, solamente, mencionarles, realmente, la importancia, de esto, estos organismos, estas estructuras, de organismos, dentro de las células, el ADN, está organizado, para, dice, a través, de los cromosomas, se denomina cromosomas, cada estructura, que, altamente organizada, formada por ADN, y proteína, contiene, la mayor, información, genética, de cada uno, de nosotros, y cada ser viviente, en la tierra, así que, nosotros, los seres humanos, contenemos, dos pares, de 23 cromosomas, 23 pares, de cromosomas, de mamá, 23 pares, de cromosomas, de papá, somos, 46, pares, de cromosomas, pero, hay 22 pares, no, de cada uno, y un par sexual, el de la mujer, es XX, y el del varón, es XY, entonces, es muy diferente, el, los genes de un varón, no, y hoy en día, se está hablando mucho, de estas cosas, no quiero entrar en esos detalles, para luego, lo podemos hablar, pero el hombre es XY, y la mujer, tiene, un doble X, no, dos X, así que, los padres, aportan cada cual, sus, genes, aportan, XX la mujer, XY el hombre, así que, pueden salir, no, baroncitos, o hembritas, que importancia, tiene todo esto, y lo que venimos hablando, acerca de lo que, queremos llevar a cabo, queremos decir, de Laincorn, esta importancia, es la siguiente, mire, si usted ve, el número de cromosomas, de los organismos, vamos a hablar primero, de los organismos, ya sea, humanos, y animales, el hombre, el hombre, tiene realmente, como dijimos, 46 cromosomas, el chimpancé, con lo que nos quieren comparar, nosotros, evolucionistas, evolucionistas, tiene 48 cromosomas, el mono, también tiene 48, el caballo, tiene 64 cromosomas, el, el, el as, no tiene 62 cromosomas, mire que cantidad de cromosomas, tiene totalmente diferente, a los 46 nuestros, a los 14 del Laincorn, a los 28 del Engmer, el perro, tiene 78 cromosomas, dice que el gato, tiene 38, pero también, el pollo, tiene 78 cromosomas, a las personas, que comen tanto pollo, todavía hoy en día, deben de entender, esto que queremos, venir a traer, en esta ocasión, el pavo, tiene 82 cromosomas, y menciona, que el cangrejo, tiene 254 cromosomas, aquellas personas amantes, de los mariscos, que realmente, no saben, lo que están haciendo, 254 cromosomas, usted va a entender, en un momentito, que queremos hablar, que queremos decir, acerca de esto, entonces, del otro lado derecho, usted puede, organismos, realmente como, el roble blanco, tiene 24 cromosomas, esa es la naturaleza, nosotros fuimos tomados, de la tierra, dice que, el pino, amarillo, tiene 24 cromosomas, vemos el repollo, o la col, 18 cromosomas, vemos el rábano, con 18 cromosomas, el guisante de jardín, estas llamadas, habicholitas verdes, son guisantes, vemos el pepino, con 14 cromosomas, vemos la papa, con 48 cromosomas, y ponga la atención, a esto, vemos el tomate, con 24 cromosomas, el tabaco, con 48 cromosomas, no para uso humano, el trigo duro, con 28 cromosomas, ese es el mismo, que venimos hablando, también, la cebada, 14 cromosomas, parecido al encoin, y el centeno, con 14 cromosomas, el arroz, con 24 cromosomas, la levadura, con 18 cromosomas, y las algas verdes, con 20 cromosomas, usted ve muy diferente, la cantidad de cromosomas, entre los animales, de la parte izquierda, no, y si lo vemos, con el ser humano, si nosotros somos, 46 cromosomas, que deberíamos comer, no, así que, el ADN, de cultivos, genéticamente, modificados, pueden transferirse, a los seres humanos, que los comen también, así que, un nuevo estudio, publicado por la revista, Public Library of Science, dice que, los investigadores, ponen, de relieve, que existe, suficiente, dice, evidencia, de que los fragmentos, del ADN, dice, derivado de harina, llevan genes completos, que pueden entrar, en el sistema, de circulación humana, a través de mecanismos, desconocidos, dice, en una de las muestras, de sangre, que se examinó, relativamente, dice, el ADN, de las plantas, es mayor al ADN humano, y esto, si trae problemas, cuando usted, está consumiendo algo, que supera, la cantidad de cromosomas suyos, el estudio, se basó en un análisis, de más de mil muestras humanas, en cuatro estudios, independientes, y, aquí presentamos, evidencias, dicen ellos, de los fragmentos, de ADN, derivado de comidas, que son suficientemente grandes, como para llevar genes completos, y pueden evitar, la degradación, y mediante, un mecanismo desconocido, entrar en el sistema, de circulación humana, como dice la revista, es, en una de las muestras, de sangre, encontradas relativamente, el ADN de las plantas, era mayor, como ya expresamos, que el ADN humano, y esa concentración, del ADN de las plantas, muestra una distribución, normal, sorprendentemente, precisa, dice, en nuestras, en muestras de plasma humano, que es de la sangre, mientras que, la muestra de control, no de plasma, sino del cordón umbilical, se encontró, que estaba libre, gracias a Dios, de ese ADN, de la planta, que queremos mencionar, hermanos, un estudio, publicado por, el Instituto Nacional de Salud, de Estados Unidos, menciona, los cromosomas, y las células cancerígenas, esto es muy importante, esto fue publicado, en abril, del 2011, y esta publicación, de cromosomas, y células cancerosas, es muy importante, hermanos, que lo podamos entender, por eso venimos hablando, de ADN, sé que es un poco complicado, pero teníamos que mencionar, estos puntos, porque muchas personas dicen, que tiene que ver esto, porque este tiene 14 cromosomas, este trigo ancestral, y 28 el Engmer, y que tiene que ver, con el trigo actual, que tiene, un poquito, de cromosomas elevados, vamos a mencionarlo, un momento, así que el estudio, sigue diciendo, que dos características, prominentes, de las células cancerosas, son números, anormales de cromosomas, y reordenados, reordenamientos estructurales, en gran escala, de los cromosomas, recuerde, que mencionamos, acerca del ADN, y estas aberraciones, cromosómicas, son causadas, por inestabilidades, genómicas, de genes, inherentes, de la mayoría, de los cánceres, así que anomalías, que surgen, a través de inestabilidad, cromosómica, por la pérdida, persistente, y, la ganancia, de cromosomas enteros, recordemos esto, ganancia, de cromosomas enteros, nos puede llevar, a células cancerígenas, los reordenamientos, cromosómicos, se producen, a través, de la inestabilidad, de la estructura cromosómica, como consecuencia, de la reparación, inadecuada, por el daño, del ADN, hermanos, este estudio, realmente, me maravilló, cuando lo vi, y realmente, me impresiona, como nosotros, todavía, no entendemos, lo que Dios, ha hecho, este estudio, concluye, de la siguiente manera, dice, que los avances, en la metodología, incluyendo, la pintura, de cromosomas, están revelando, el amplio espectro, de anomalías, de los genes, de las células cancerosas, la mayoría, de los tumores, sólidos, son genéticamente, inestables, y frecuentemente, mal segregan, los cromosomas enteros, y por ende, producen, una inestabilidad, cromosómica, y sufren, un daño, permanente, en la estructura, cromosómica, por ser inestables, los mecanismos, responsables, de la inestabilidad, cromosómica, están ahora, claros, y los mecanismos, por causa, por ende, de la inestabilidad, de la estructura, cromosómica, están emergiendo. Así que, esto establece, el escenario, para comenzar, a probar, racionalmente, como estos mecanismos, de inestabilidad, del cromosoma, y de su estructura, contribuyen, a la iniciación, y promoción, del cáncer, independientemente, de la contribución, anormal, de cromosomas resultantes, la inhibición, de inestabilidad, del gen, y su estructura, podría suprimir, la capacidad, de las células cancerosas, para mostrar, el pais, el pasaje genético, y se podría robar, de las células cancerosas, la misma moneda, que necesitan, para adaptarse, a nuevos entornos, y desarrollar, una resistencia, a la terapia, oiga lo que menciona, este estudio, que inclusive, estos problemas, de los genes, y los cromosomas, crean problemas, también, para las terapias, que los médicos, le dan, para los cánceres, se hace resistente, tristemente hermanos, ojalá, podamos entender, la importancia, y las bendiciones, que hoy en día, podemos tener, si escuchamos, la palabra de Dios, la palabra profética, más segura, mencionamos, también hermanos, diferentes tipos, de trigo, tienen diferentes números, de cromosomas, y algunos estudios, muestran, que los trigos, más antiguos, con menos cromosomas, tienden, a tener niveles, más bajos, de gliadinas, que viene del gluten, como le mencionamos, al principio, y el tipo de proteína, del gluten, que parecen causar, la mayoría, de las sensibilidades, así que el, el tipo de trigo, más antiguo, conocido, en nuestro, nuestro suministro, actual de alimentos, tiene sólo, 14 cromosomas, y se llama, trigo diploide, dos, dos, columnas, de siete cromosomas, el trigo duro, el tipo, más utilizado, para hacer las pastas, y el herme, que es un trigo, tetraploides, quiere decir, que tiene 28 cromosomas, hoy en día, el trigo común, utilizado por la mayoría, de las personas, contiene, 42 cromosomas, y nosotros, recuerde, que somos, 46 cromosomas, y si usted, comparo las plantas, casi todas, tenían, entre 18, y 14 cromosomas, menos cromosomas, que lo que estamos, consumiendo hoy en día, y se conoce, como trigos, exaploides, la investigación, muestra, que diferentes variedades, de trigo, tetraploides, de 28, y exaploides, de 42, difieren ampliamente, en los niveles, de gliadina, o de gluten, que es el que deriva, la gliadina, así que, este trigo, eh, encoen, ¿no? podemos verlo, en la pantalla, 14 cromosomas, le sucedió algo, este trigo, encoen, de 14 cromosomas, ¿no? fue mezclado, con una hierba, una grama, realmente, de 14 cromosomas, que es una grama, de, que comen las ovejas, pero esto lo hizo, de forma natural, de la época, que el arca, no espozó, 14 cromosomas, eh, hasta la época, de Israel, donde Moisés, y luego, la época de Jesús, esto fue lo que sucedió, el trigo, en estas condiciones, ambientales, y en las condiciones, climatológicas, él hizo su propia, mezcla, con la hierba, que comían las ovejas, y al hacer esa mezcla, creó, un trigo, que es el, de 28 cromosomas, llamado trigo, Engmer, que le he estado mencionando, esto lo hizo, de forma natural, la naturaleza, protegiéndose, y cuidándose, para poder, eh, seguir progresando, ¿qué sucede? que cuando el trigo, Engmer, lo cruzan, con otra grama, ¿no? de 14 cromosomas, los convierten, realmente, en un trigo, que, es llamado, el trigo, de 42 cromosomas, porque el ser humano, vio esa habilidad, que tiene, pues la mezcló, otra vez, y este es el trigo, que nosotros, conocemos, hoy en día, un trigo, realmente, muy triste, ¿no? esta imagen, que usted ve, es de los 1800, vemos, que ese es el trigo, actual, el trigo actual, es muy diferente, al trigo, que usted puede ver, en la otra parte, superior izquierda, de la pantalla, y este trigo, que le acabo de presentar, es un trigo, realmente actual, super cargada, la espiga, de trigo, porque queremos, ambiciosamente, producir, mucho trigo, para producir, mucho dinero, y supuestamente, con la excusa, de llevar alimento, a la humanidad, así que, este trigo, es el trigo, que comúnmente, usted conoce, y tristemente, están usando, realmente, los hermanos, hoy en día, y no acabamos de entender, el peligro, de adicionar, todos esos cromosomas, a los cromosomas nuestros, que nosotros, deberíamos estar consumiendo, de hacerle 14 cromosomas, de 28 cromosomas, como consumió Jesús, así que, en el tiempo de Noé, este fue el trigo, así que, en la época de Moisés, el Enmer, fue el trigo, hasta la época de Jesús, y en el siglo XVIII, ya teníamos el daño, de este trigo, así que, usted puede ver, la diferencia, entre el trigo ancestral, que está a su izquierda, y el trigo moderno, que está a la derecha, hasta la espiga, se ve, un poco, horrible, ahí vemos, otra foto, que le traigo, para que vea, las diferencias, entre un trigo, y el otro, el trigo de la derecha, es el trigo, y el trigo de la izquierda, es el trigo moderno, vemos la diferencia, entre los granos, del trigo, de la izquierda, el Enkorn, usted ve el granito, un poquito más, aplastadito, y el trigo actual, en la derecha, que es bastante grande, y grotesco, ahí lo puede ver, también la diferencia, completamente diferentes, ambos, uno del otro, y es, son fotos, usted puede buscar, solamente también, y descubrir, estas cosas, vemos acá, también, la diferencia, entre, el trigo actual, y el trigo, Enkorn, los, los granos, son muy diferentes, este es un trigo, maravilloso, que ya hemos estado usando, y hay hermanas, ya completamente, entrenadas, en esto, gracias al señor, por ello, quiero mostrar, un estudio, hermanos, acerca de, ese, antiguo, ADN antiguo, de, 8400 años, de edad, que tiene, recuerden que estos son, médicos, y creen en la evolución, estas cosas, vamos a decir, que este es, el famoso trigo, que venimos hablando, y sus implicaciones, en el origen de la, agricultura, dicen ellos, neolítica, y están hablando, de épocas, realmente, casi cavernícolas, pero no le tomemos, en cuenta esto, entendamos nosotros, la parte que nos corresponde, y entendamos, que, la conclusión, de este estudio, dice que, en, este estudio, se realizó, por primera vez, un análisis de ADN, del antiguo trigo, procedente del oriente, de Turquía, el trigo más antiguo, como le llaman, una palabra un poquito, complicada, la puede ver en la pantalla, que representa, el ADN, del trigo más antiguo, recuperado, en las semillas, carbonizadas, hasta la fecha, y este trabajo, proporciona nueva evidencia, basada en el ADN, con respecto al desarrollo, de la especie, de evolución de trigo, de acuerdo con el análisis, del ADN, de la muestra de trigo, dice, de 8400 años antes, sabemos que no es así, que es la época de Noé, muestra datos proporcionales, que proporcionan, la primera evidencia, molecular, para la expansión, del cultivo del trigo, hexaploide, que es el que conocemos hoy en día, nuestros resultados revelaron, una secuencia similar, de la especie, hexaploide, contemporánea, este estudio, evaluó, fue evaluado, con éxito, y la similitud genética, de los representantes, del trigo, que es representante, del trigo, cultivado, en comparación, con el cultivo silvestre, y el cultivo cultivado, dice que, el, problema intestinal, de la muscosa, la toxicidad, por ese, trititucum monococum, dicen pacientes, con, enfermedad celíaca, el trititucum monococum, es el, encorn wheat, que tiene 14 cromosomas, ellos querían saber, si era tóxico, como el otro, y muestran ellos, realmente, en este estudio, ¿no?, llevado, en Italia, muestran lo siguiente, la falta de toxicidad, de la mucosa intestinal, dice que, la falta de, 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 la mucosa, usando este trigo, en pacientes, con enfermedad celíaca, este es uno de los problemas, más, fuertes que tenemos, hoy en día, ¿qué apareció? el material fue, que se tomaron, ¿no?, bióxias, eh, del duodeno, en 12 pacientes celíacos, tratados, y 17 sujetos, de control, ¿no?, que, se cultivaron durante 24 horas, y se estuvo chequeando, el trigo actual, que es el que usted ve en pantalla, es la gladina de él, ¿qué sucedió? los resultados muestran, lo siguiente, perdón, que, tuve un pequeño inconveniente, con la lámina acá, pero vamos a ver, si podemos, ¿no?, bien, los resultados, como decíamos, significativos, de la morfología, o la forma, de esta investigación, sobre la expresión, de ese, ese ADN, en las células, y dentro de las, criptas, como le llaman ellos, el mayor número, de linfocitos, que se encuentra, después de la exposición, al pan con gliadina, no se observaron, en bioseas de celíacos, cultivadas con el, encorn, que es el monococum, ¿no?, y es diferente al otro trigo, o sea, que cuando se usó, el trigo encorn, no se observaron, ningún tipo de daño, en la mucosa, de estos pacientes, por el contrario, con el pan, con gliadina, que dice, que con este, no hubo respuesta, de esta sustancia, llamada interferón, después de un cultivo, con el monococum, que es el, encorn wheat, el trigo de escaña, de ese mismo modo, las bioseas, dice, de controles, normales, no respondieron, a este tipo de pan, gracias a Dios, y las conclusiones, es que, estos datos, muestran, una falta de toxicidad, de el, trictricum monococum, que es el, encorn wheat, que venimos hablando, que tiene 14, hormosomas, de gliadina, in vitro, en un sistema de cultivo, en órganos, lo que sugiere, nuevas oportunidades, dietéticas, para estos pacientes, celíacos, en los pacientes, celíacos, no se, no pueden comer pan, de ese pan actual, pero con el encorn, ya es una respuesta, no tenemos que ir al, pan libre de gluten, sino que este trigo, que Dios creó, realmente, no crea ningún problema, en la mucosa, intestinal, de ninguno de nosotros, y la gloria sea para él, y, esto que, hizo aparecer, después de tantos años, y las investigaciones, vamos a mostrar algo, también ahora, que es otro estudio, un estudio realmente, como, ese trigo ancestral, retrasa el desarrollo, de la diabetes, en un modelo animal, de diabetes tipo 2, el trigo ancestral, el AIM con wheat, el de 14 cromosomas, retrasa el desarrollo, de diabetes tipo 2, que es el, la diabetes, no insulino dependiente, todavía, pero es la diabetes actual, que conocemos, ¿qué nos dice, este estudio? el resumen es, que, el objetivo principal, no, fue, investigar, los efectos fisiológicos, de la dieta de harina, de grano integral, de trigo antiguo, sobre el desarrollo, y la progresión, de la diabetes tipo 2, en ratas, dice, y las grasas, ratas con grasa, y diabéticas, no, y dice, que estos, estudios, se observaron, y las respuestas glucémicas, fueron también, agudas, vamos a mostrar, realmente, los métodos, que se usaron, se realizó, un estudio, de intervención, dice, que participaron, 40 ratas, que consumieron, una dieta, de 5 diferentes, harinas, enmer, el encorn, la espelta, el centeno, y el trigo refinado, durante 9 semanas, la harina de trigo refinada, y la harina de centeno, de grano integral, se incluyeron, como controles negativos, y positivos, respectivamente, que mostró el estudio, como resultados, después de 9 semanas, de intervención, se observó, una disminución, de los genes hepáticos, en el grupo de, enmer, que tiene 28 cromosomas, en comparación, con el grupo de control, de trigo, del mismo modo, la expresión hepática, fue menor, para el, enmer, encorn, y centeno, que también tienen, 28, 14, y 14 cromosomas, en comparación, con el grupo de control, además, la experta, y el centeno, indujeron, una baja respuesta, glicémica, quiere decir, que fue muy baja, la respuesta de azúcar, en estos, y el grupo de trigo, tenía mayor nivel, de colesterol, HDL, y total, quiere decir, que el colesterol, llamado bueno, que ya lo he explicado, en otras ocasiones, y el total, tenía mejores niveles, con este tipo de trigo, que estamos hablando, conclusiones del estudio, las antiguas, dietas de trigo, provocaron, una regulación negativa, de los genes reguladores, de la clave, de la clave, involucrados, en el metabolismo, la glucosa, y la grasa, equivalente, a una prevención, o retraso, en el desarrollo, de la diabetes, la experta, y el centeno, indujeron, a una respuesta glicémica, aguda, baja, en comparación, con el trigo, que usted, comúnmente, conoce, y muchas personas consumen, así que hermanos, esto ha sido una bendición, que el señor, en su misericordia, ha permitido, que aparezca, este trigo, de 14 cromosomas, un trigo, que consumió, en la época de Noé, este trigo, hermanos, este es un pan, hecho con este trigo, este también, es un pan, hecho con este trigo, lo triste, es que hay, muy poca producción, en el mundo, en parte, en Turquía, que lo hacían, solamente, de forma local, para consumo local, y por los conflictos, en esa área, realmente, está siendo imposible, conseguirlo, pero hay, en Italia, una siembra, de este trigo, Anchor, muy pequeña, pero que todavía, podemos conseguir, y aquí les muestro, las páginas, donde usted puede conseguir, el Anchor, porque es un poco difícil, en el mercado, a las tiendas, y de productos naturales, y compañías grandes, no lo tienen, no lo promocionan, porque no lo conocen, pero, usted puede ver, jovialfoods.com, y el, anchorn.com, también, yo les recomiendo, el de arriba, no tengo ninguna relación, con ellos, ni estoy, promocionando, por algún interés, sino que, cuando he ordenado, de jovialfoods.com, me llegan, los productos, a la casa, sin cobro, de envío, totalmente, y, es algo, maravilloso, usted, cuando lo llegue, a practicar, lo va a ver, este, es lo que sucedió, jovialfoods, abrió, el 10 de marzo del 2015, en Conerico, se plantaron, ellos la compañía, este trigo, viene de Italia, completamente, ellos lo cultivan en Italia, lo traen a Estados Unidos, y usted puede encontrar, hermanos, más información, acerca de todo esto, en, www.drvice.com, y en nuestro canal de YouTube, puede ver, estas presentaciones, así que, tanto la del trigo, gluten, y la mente, así que, agradezco a Dios, realmente, por su atención, y aprovechemos, esta bendición, y, más adelante, colocaremos, en estas páginas, que le mencioné, recetas, y, qué hacer con ellos, si se comunica con nosotros, o a través de las hermanas, pues, que nos están ayudando, realmente, ha sido una bendición de Dios, por la cooperación de ellas, podemos nosotros, transmitirles las recetas, y algunos libros, que hemos conseguido también, así que, el Señor le bendiga, grandemente, y espero que aprovechemos, esta bendición, y, gracias hermanos, por su atención, hasta luego.